Hola, ¿cómo les va? Día 6 de febrero y la energía del día, él es el Ix, el mago, en el tono 10 de la conversión. Es una energía de magia, de conexión con todo lo que es lo espiritual, muy perceptivos, muy intuitivos en el día de hoy. Las caretas se caen, las verdades salen a la luz. Es un día para suavizar y limar aspereza. El Ix tiene que ver con el sagrado femenino, es una energía muy femenina, de mucho poder, el jaguar, que a veces suele esconderse si no quiere que la vean, que está pasando algún problema. Es un momento donde uno tiene que entender que las relaciones tienen que ser de una y de vuelta, de una reciprocidad. Que uno se simola y da y da y da y no es correspondido, después la autoestima se baja. Entonces es un día donde las verdades salen a la luz, donde hay que estabilizar las diferencias, donde es un día de dar y recibir. Ni me inmolo en el dar, ni me pongo arrogante. Y las cosas que venían trabadas hoy pueden destrabarse así como por arte de magia. Así que es una energía atemporal, receptiva, vivirla aquí, el ahora, el momento presente. Conecta con todo lo que tiene que ver con el tercer ojo, la glándula pineal. Hermoso día para conectar también con la naturaleza, es un tono 10 de concreción, de trabajo. Así que aprovechen esta jornada. Que tengan un buen día, nos vemos el día lunes.